Seguidores de nuestras redes sociales, les saluda Jorge Endino del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Me encuentro en la terminal de la colonia Elato, donde la certificación de los conductores como de ayudantes de los autobuses del transporte público continúa por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, conjunto con otras autoridades de seguridad, como la DPI, la Policía de Tránsito y el Instituto Hondureño y ACPA. Esta es la certificación que se realiza por parte de estas entidades como el registro de huellas por parte de la DPI a los conductores para tener un registro y un archivo de estos conductores. Este es el trabajo que realiza el Instituto por parte de otras entidades para la seguridad y la certificación de estos conductores que operan en las diferentes rutas de la capital. Este es el trabajo que realizan estas entidades en beneficio de los usuarios del transporte. Más adelante más información sobre cuáles son los resultados de estos operativos que realiza el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Muy buenas.